Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Ok Ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumi se pone bellaquita Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Y otras que casi ni habla, pero las tres son unas diablas Y ahí se puso minifalda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi, hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa, vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi, hoy en dura como Nati Después de las doce no se comporta, vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías Ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Yo perreo sola, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola, perreo sola